¡Hola! Bienvenido a Compact eContabiliza. Genera tu contabilidad sin capturas manuales. Para obtener tus XML, podrás cargar manualmente con solo arrastrarlos a la aplicación o descargarlos desde el portal del SAT. Solo selecciona el tipo de XML, el periodo y agrega tu fiel. Una vez completada la carga manual o la descarga desde el SAT de tus XML, se generarán registros que podrás consultar en Operación Diaria Catálogos. Ahí tendrás la información de tus clientes, proveedores, claves de producto y servicios SAT. Además, obtén y examina a detalle los documentos administrativos en su versión XML o PDF. Dentro de esta sección podrás clasificarlos, asociarlos a una póliza o crear una o varias pólizas. ¡Así de fácil es! Compact eContabiliza. Compact eContabiliza.